Sangre Morena Viene a librarme dentro de mi corazón Mi canto rico, mi canto bueno Caliente y loco, muy tropical Soy guanaco, sí señor Para que no soy nada es mejor Soy guanaco, sí señor Para que no soy de corazón Soy guanaco, sí señor Para que no soy nada es mejor Soy guanaco, sí señor Soy guanaco Sangre Morena Mi canto rico, mi canto bueno Caliente y loco, muy tropical Soy guanaco, sí señor Para que no soy nada es mejor Soy guanaco, sí señor Para que no soy de corazón Soy guanaco, sí señor Soy guanaco, sí señor Soy guanaco, sí señor Soy guanaco Soy guanaco, sí señor Para que no soy nada es mejor Soy guanaco, sí señor Soy guanaco, sí señor Soy guanaco, soy guanaco Soy guanaco, sí señor Soy guanaco, soy guanaco Soy guanaco, sí señor Un pico muy simpático se arranca con amor Un canto que está rítmico y lleno de color Yo siento en este canto el calor del Salvador Que viene a librarme dentro de mi corazón Mi canto rico, mi canto bueno Caliente y loco, muy tropical Soy Guanaco, sí señor, para no soy nada es mejor Soy Guanaco, sí señor, para no soy de corazón Soy Guanaco, sí señor, para no soy nada es mejor Soy Guanaco, sí señor, soy Guanaco Sangre morena Mi canto rico, mi canto bueno Mi canto rico, mi canto bueno Guanaco, soy nada es mejor Soy Guanaco, sí señor, para no soy de corazón Soy Guanaco, sí señor, para no soy nada es mejor Soy Guanaco, sí señor, soy Guanaco Soy Guanaco, sí señor, para no soy nada es mejor Soy Guanaco, sí señor, Guanaco soy de corazón Soy Guanaco, sí señor, soy Guanaco Soy Guanaco, sí señor Soy Guanaco, soy de corazón Soy Guanaco, sangre morena Un chico muy simpático se arranca con amor Un canto que está rítmico y lleno de color Yo siento en este canto el calor del salvador Que viene a librarme dentro de mi corazón Mi canto rico, mi canto bueno Caliente y loco, muy tropical Subbanaco, sí señor, cuando no soy nada es mejor Subbanaco, sí señor, cuando soy de corazón Subbanaco, sí señor, cuando no soy nada es mejor Subbanaco, sí señor, no soy banaco Sangre morena Mi canto rico, mi canto bueno Caliente y loco, muy tropical Subbanaco, sí señor, cuando no soy nada es mejor